Ciencia en 10 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenio Romanchi. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola. Y en este departamento trabajamos sobre desarrollo, diseño, construcción de diferentes máquinas. Una de las últimas máquinas que desarrollamos conjuntamente con profesores y estudiantes de posgrado es una máquina de sojo de hojas de maíz para envoltura de tamales. Sabemos que maíz es una planta preferible en México. Hay millones de gentes que trabajan con esta planta y se usan todas las partes de esta planta. Y una de esas es hojas de mazorcas. Ya sabemos que todos los mexicanos comen tamales. Entonces, actualmente, las hojas de mazorca lo trabajan manualmente. Los gentes preparan, deshojan, cortan las mazorcas y después separanlas. Entonces, en nuestro departamento surgió la idea de desarrollar una máquina. Una máquina que lo hace mecánicamente. Primero, desarrollamos una máquina que consta solamente de tres sistemas. Sistema de alimentación, sistema de corte y sistema de sojo. Esos son sistemas simples. Entonces, nada más un disco que corta la mazorca, un operador pone un sistema de alimentación y después, entre dos tambores, por fricción, deshojan esta mazorca. Después, cuando un alumno, Bernabé, entró a posgrado, entonces platicamos para desarrollar un sistema de óptimo corto. La cosa que sí, si cortan algunas veces, su operador, por su experiencia, debe de poner exactamente la mazorca en lugar de corte. Pero Bernabé dijo que sí puede ser que existen algunas relaciones entre los parámetros dimensionales de la mazorca, entre longitud, diámetro, área de mazorca. Entonces, con visión artificial, tomamos las fotos y analizamos estadísticamente y encontramos esta relación. Entonces, sí se puede hacer una máquina con uso de visión artificial, con algoritmos de análisis estadístico de la mazorca y poner el disco exactamente en lugar óptimo para corte de estas hojas. Entonces, desarrollamos, diseñamos esta máquina, construimos esta máquina y probamos, probamos y paralelmente solicitamos al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual el patente. Entonces, desarrollar el patente no es simple cosa, necesita escribir todos los elementos, todo procedimiento, toda la metodología, cómo lo hacen eso. Y Instituto de Propiedad Mexicana de Patentes se investigó la existencia de esta máquina, no solamente en México, pero en todo el país. Y como resultado nos dio este patente. Me parece que esta experiencia, experiencia de los alumnos de ingeniería, desarrollar las máquinas, presentar los patentes, y finalmente en dos años, este alumno se tituló en dos años, se tituló con un patente, entrando con una solicitud, entrando a posgrado para desarrollar una máquina y solicitud de patente, y terminó su investigación y se tituló con una máquina con patente. Yo creo que es una experiencia, es casi única en el país, en México, que un alumno de posgrado se titula con ya patente obtenido. Los beneficios de esta investigación hay varios, ¿no? Primero, los alumnos ya saben, ya empiezan a aprender cómo solicitar estas patentes, cómo desarrollar la máquina. El segundo beneficio posiblemente es que trabajamos en equipo. Trabajamos con diferentes profesores que ya son especialistas en visión artificial, que son especialistas en investigación y también del diseño. Yo quisiera nombrar algunos nombres, nada más, este, de nuestro departamento. Es doctor Pedro Cruz Mesa, es un excelente diseñador. El doctor Noé Velázquez, que estudió en nuestro departamento y después se tituló doctorado en Japón, en Universidad Agrícola de Tokio. Es Guillermo Sevana, que es el doctor de nuestro posgrado y que es ingeniero de Universidad de Puebla. Y hay muchos profesores que diseñan las máquinas. Los problemas que nos encontramos durante el diseño, claro que sí, durante el patente, es cómo hacerlo más óptimo el proceso, cómo desarrollar la máquina con menos recursos. Claro que en la Universidad Autónoma Chapingo pone sus finanzas para el desarrollo de un proyecto, de un proyecto piloto de diferentes máquinas, pero todavía falta perfeccionar estas máquinas. Falta optimizar de diferentes sistemas. Falta optimizar algoritmos de selección, así como análisis de visión artificial. Bueno, el problema de implementación de estas máquinas a las empresas aquí en México existe porque no existe una empresa especialmente para el desarrollo de las máquinas. nos acercan los empresarios productores de hojas de maíz porque sí divulgamos esta máquina en publicaciones, en diferentes revistas y nos piden ya la máquina como tal, ya hecha, bien hecha. Pero sí, yo siempre digo que falta perfeccionar, falta detener, para eso necesita también recursos. Y en corto plazo posiblemente nosotros vamos a trabajar sobre perfeccionar esta máquina. A largo plazo nosotros quisiéramos divulgar a todos los mexicanos que trabajan sobre hojas de maíz. La cosa que también estas hojas de maíz están exportando a Estados Unidos, en Estados Unidos consumen muchos tamales y se exportan gran cantidad de las hojas. Entonces, sí, esta máquina sí permite a los empresarios disminuir el costo de hojas de maíz porque principalmente ahora el costo, lo principal es mano de obra de los trabajadores. Y es importante, es importante para enseñanza mexicana, porque nosotros trabajamos, cuando enseñamos a los alumnos ya presentamos que si un alumno sí puede lograr desde objetivo, desde idea de hacer desarrollar las máquinas hasta recibir los patentes. Entonces, es muy importante también que los alumnos aprendan a trabajar en equipos, en diferentes. Es difícil hacer solo una máquina muy complicada, que consiste en tantos sistemas diferentes, parece. Entonces, cuando nosotros ya pensamos sobre especialidad de ingeniería mecánica agrícola, pensamos que falta en nuestra universidad una especialidad que logra todos los conocimientos de automatización. Entonces, hace una semana el Consejo de Universidad Autónoma Chapingo aprobó nueva carrera que se llama Ingeniería Mecatrónica Agrícola. Es quiere decir, los alumnos van a estudiar no solamente diseño de las máquinas, pero también es el diseño de sistemas electrónicos conjuntamente que deben de trabajar para mejorar, perfeccionar el trabajo de las máquinas en agricultura. Entonces, quiero invitar a quien me está escuchando a ver que se acérquense a nuestro Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, que entran en nuestro posgrado, que es posgrado de Ingeniería Agrícola y Uso Integral de Agua, donde trabajan excelentes profesores. Hay temas de desarrollar sus ideas. Y muchas gracias a todos que me escuchen. Mi nombre es Eugenio Romanchik y si puede escribir a mi correo electrónico es eugenio.romanchik.com. Muchas gracias. Ciencia en 10